bueno hoy me han traído una impresora multifunción lexmark según el dueño el escáner no funciona y dice que tiene trabado papel que está que se atasca y no corre vamos a ver de qué se trata bueno estuve probando la impresora y dice atasco de papel y no me deja hacer nada así es que voy a desarmarla y vamos a ver qué es lo que tiene impresionante un nido de ratas es lo que tiene las ratas se comieron todos los cables por dentro esta impresora no sirve más para nada bueno un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo